Alrededor de las 11 de la mañana del domingo fue hallado sin vida el cuerpo de una mujer de unos 63 años identificada como Graciela Tirador, de acuerdo a la información brindada por la policía habría sido asesinada a golpes, se habría utilizado un elemento contundente que habría sido encontrado en la vivienda que ocupaba esta mujer ubicada en José Luis Torres 2430. Posteriormente se produjo, a partir de datos aportados por familiares y allegados la aprehensión de un hombre que se encuentra en este caso detenido en este momento y en estos momentos siendo más de las 14 horas se están realizando una serie de peritajes en la vivienda que ocupaba la mujer y también en la vivienda donde fue detenido la persona identificada como José Barbato que fue llevada a la sede de la comisaría teniendo en cuenta que allí en la vivienda que ocupaba en Juan 23 al 2100 se habían encontrado elementos probatorios como por ejemplo ropa ensangrentada esto ha causado gran conmoción y estupor en la zona del barrio Mariano Moreno teniendo en cuenta lo sucedido durante el día domingo hay una cuestión que tiene que ver con el encuadre de este homicidio estaría bajo la situación de violencia de género ya que las hijas de la víctima habrían denunciado que ya su madre había dejado constancia de los acosos y ataques que tenía esta persona contra su figura y contra sus familiares teniendo en cuenta que habían mantenido una relación cercana esto habría quedado asentado en varias denuncias y finalmente durante esta mañana se produjo este asesinato no no